¿Tienes a un amigo, a un familiar o a alguien en especial que es fotógrafo y no sabes qué regalarle? Yo te voy a dar unas pistas. Y es que últimamente estoy recibiendo muchos mensajes sobre qué regalar, pues lo típico que te escriben en un WhatsApp. Oye, mira, no sé qué regalar a mi pareja, a fulanito, a Pepito, es un amigo invisible, un regalo especial, un cumpleaños o algo de navidades. Y bueno, pues están un poco perdidos porque no saben realmente, primero, ni qué tiene la persona de equipo, ni qué le hace falta. Entonces voy a dar unas pistas que creo que funcionan muy bien para cualquier fotógrafo. Pero primero hay que asegurarse qué marca tenemos de cámara, sea Nikon, Canon, Pentason y la que sea. Porque hay en ocasiones que, por ejemplo, con los objetivos o con los flashes, disparadores, que si no son de esa marca no nos vale. Entonces primero tenemos que tener en cuenta qué marca de cámara tiene esa persona. Después, y aunque parezca una tontería, hay que asegurarse que no tenga lo que le vamos a regalar. Ya que, bueno, yo he visto más de una vez que, bueno, si se compra en Amazon no pasa nada porque se devuelve, pero han comprado en otra tienda o lo que sea, lo han abierto o lo han comprado de segunda mano y han dicho, a ver, si yo tengo un igual. O sea, muchas veces por desconocimiento no se sabe lo que tiene la otra persona, entonces hay que intentar conseguir información, ¿no? Y pues la otra persona tiene este libro, tiene este objetivo, tiene este disparador para ver realmente qué es lo que le hace falta. Y por último nos ayudaría mucho saber qué estilo de fotografía hace esa persona. Si es muy genérico, pues bueno, tenemos más posibilidades, pero a lo mejor resulta que a esa persona no le gusta el retrato. No le vas a regalar algo, un libro formativo sobre retrato. O a lo mejor a esa persona no le gusta la macrofotografía, no le vas a regalar unas ópticas para acercar más todavía y sacar bichos o flores o lo que sea, ¿no? Entonces hay que tener claro qué le gusta a esa persona. Si es muy genérica, pues oye, lo tenemos más fácil, pero ojo, hay que estar muy atento. Y el primer regalo sería, en este caso, pues he traído un par de libros formativos que tengo yo aquí, pues para uso de flash, de retrato, tal, pero bueno, hay mil millones de libros de fotografía. Habrá que buscar uno que se adapte a la persona. Si le gusta el retoque digital, pues algunos últimos de los de CC para Photoshop, para Lightroom, o le gustan los paisajes, pues aprovechar alguno sobre fotografía con malas condiciones o fotografía con animales. Buscar, como os digo, un tema en concreto para poderlo desarrollar. Generalmente tenemos toda la información, tanto en Amazon o en Reviews o en una grande superficie, alguien te puede asesorar si son los libros adecuados o no para esa persona. Como segundo regalo y un poquito más por encima del precio del resto, sería comprarle una óptica fija. Generalmente mi recomendación es comprar o un 35mm o un 50mm 1.8. Son objetivos muy luminosos que primero te van a dejar fotografiar en espacios donde hay poca luz, que es lo que suele pasar en este tipo de fotografías, que te salen movidas o que estás ahí peleándote por conseguir un poquito más de luz. Y además te va a permitir difuminar más el fondo para, bueno, pues esos típicos retratos donde perdemos todo el fondo y la persona queremos sacarla bien, bien nítida. Entonces se va a notar la diferencia. A lo mejor se os sale un poquito más de presupuesto, pero generalmente si podéis apretar un poquito más, comprar una óptica fija que siempre es una buena inversión. La tercera opción sería un intervalómetro, que es un cacharrito que nos permite fotografiar con una secuencia de tiempo, por ejemplo para hacer timelab, que tienes que hacer una foto cada X segundos, o a lo mejor configurarlo para mucho más tiempo, como puede ser una fotografía nocturna para conseguir las estrellas y demás. Entonces viene muy bien para gente que le guste paisaje y este tipo de estilo de fotografía, que seguro que te lo va a agradecer un montón. La cuarta opción sería un filtro polarizado. En este caso es circular, pero los hay cuadrados para llevarlo en el porta, hay que saber si la otra persona tiene portafiltros. Pero bueno, fundamentalmente lo que nos hace es ganar un poquito de saturación en los colores y quitar reflejos o esa cantidad de luz a lo mejor que nos pueda aparecer en algunas superficies, en algunas nubes. Entonces viene bien para, como os digo, fotografía. Yo lo suelo usar también para fotografía callejera y fotografía de paisajes. Aquí habría que tener en cuenta el diámetro del objetivo. Entonces, para saberlo, pues le podéis preguntar, mi objetivo es un 18-55. Y mira, 18-55 de Nikkor, de Canon, lo que sea, y ves el diámetro que tiene para poderlo coger. La quinta opción sería un trípode. En este caso es un trípode, bueno, de viaje que suelo llevar un paciente conmigo. Pero bueno, puede ser este pequeñito, puede ser uno más grande. Depende un poco del estilo de fotografía o del estilo de vida fotográfica que tenga esa persona. Si se mueve mucho, uno pequeñito, si por lo que sea, a lo mejor solo va a tener del coche al mirador, el mirador al coche, uno más grande, ¿no? El precio no es muy elevado, es relativamente parecido al del objetivo. Y como os digo, para hacer fotografías de larga exposición, por ejemplo, paisajes, o para hacer fotografías donde el típico efecto, donde todo el mundo está en movimiento, la ciudad y queda todo quieto, yo creo que es una parte artística desarrollar el trípode que va a venir bien a cualquier persona. Y aunque en la descripción os voy a poner varios modelos de trípodes, como podéis ver, hay de varios tipos y al final se adaptan un poco al fotógrafo, entonces tenemos que hacer un poquito más de información sobre esa persona. El sexto regalo sería un flash que dependiendo de vuestro presupuesto pues tendréis que ir a una marca china o a alguna marca de la casa, ¿no? Un icono, un Canon y demás. Pero bueno, eso no significa que uno vaya a ser mucho mejor que el otro. Al final hay que adaptarse un poco, en este caso, al presupuesto que es el regalo, ¿no? ¿Qué vais a hacer? Yo os voy a dejar aquí abajo una recomendación y, ojo, dependiendo de qué cámara tengáis, de qué modelo, tenéis que cogerlo para un modelo o para otro. Y séptimo y último regalo, unos disparadores. Que nos van a permitir, con el flash que os acabo de describir, hacer fotografías de forma independiente, ¿no? Colocar el flash en otro sitio y poder jugar con ello. En este caso, este modelo te permite disparar en HSS, que significa alta velocidad. Que puedes fotografiar elementos, pues, por ejemplo, explosiones, polvo, agua, esas típicas fotografías que nos gusta hacer para capturar el momento concreto. Entonces, pasa igual que con el resto de elementos, hay que mirar qué modelo es, qué marca tiene la persona para poder ofrecerle el de su marca. Y este sería un resumen muy pequeñito de los productos que recomiendo regalar. Hay muchos otros que me dejo en el tintero, pero por no hacer una lista enorme, bueno, aquí tenéis algunas ideas a la hora de regalar. Ya no tenéis excusa, ya, si tenéis un compañero, como os digo, amigo, familiar, que es fotógrafo y necesita ampliar equipo, no sabéis qué regalar, echéis un vistazo, oye, pues mira, le falta esto, esto, bueno. Generalmente las compras yo las recomiendo hacer por Amazon, os voy a dejar aquí abajo los links de Amazon. En este caso, si os ha gustado el vídeo, como digo, y queréis compartirlo y queréis fomentar que siga subiendo este tipo de material, os recomiendo que hagáis la compra por el link de Amazon, que dura 24 horas, y es mi link de afiliados. ¿Qué significa eso? Que si hacéis cualquier compra desde ahí, no os van a cobrar nada extra, pero a mí me van a dar un porcentaje mínimo, de un 2, 3, 4%, y me van a hacer como una subida en una escala de gente que recomienda productos y demás, y eso me va a valer, ¿para qué? Para yo traer más productos recomendados, es decir, esto es una patata, esto está bien, que muchas veces nos compramos cosas sin tener una idea, entonces agradeceros que hagáis la compra por aquí abajo, por el link de Amazon, si queréis, si no, podéis comprarlo perfectamente en vuestros distribuidores más normales, en tiendas grandes superficies, o en tiendas especializadas de fotografía. Lo que yo os recomiendo es que miréis bien el precio y que luego la devolución, no vaya a ser que luego al final por lo que sea lo tenga, o tengáis un problema, que exista esa devolución de forma rápida y segura. Mi nombre es Tessio Ruiz, os lo dejo por aquí un par de vídeos muy chulos del canal para que le echéis un vistazo, animaros a que os suscribáis, si no estáis todavía suscritos, no sé qué hacéis, si no lo habéis dado al suscribiros, darle a like o dislike si no os ha gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo. Un saludo de corazón, hasta luego.